Hemos expresado el beneplácito por el campeonato obtenido, que es un logro de ellos desde ya. Nos hemos hintado a que sean el verdadero ejemplo que son, de que a través del deporte se puede trascender, que se puede encontrar un futuro de su responsabilidad como jóvenes, siendo ejemplo de deporte y de alegría. Y al mismo tiempo hemos también felicitado y nos hemos regocijado por la política que lleva adelante el Club Colón en cuanto al desarrollo de sus divisiones inferiores y que en definitiva con este campeonato que los chicos han obtenido ha tenido un fruto y ha tenido una muestra más clara, pero que significa también el hecho de que muchos jóvenes se puedan integrar al fútbol, se puedan integrar al deporte, utilizar al deporte como un factor de integración social, como un factor que garantiza un futuro a la juventud actualmente, y lo decíamos en el recinto, es importante que puedan encontrar caminos para ir construyendo su futuro y ellos son un ejemplo y una representación de que es posible. Así que por eso es que los hemos recibido a todos y les hemos rendido el merecido homenaje a los chicos que han logrado esta victoria. Tuvimos un torneo lindo, como decía otro periodista, la verdad que se armó un grupo bárbaro más que un grupo de futbolistas, un grupo de amigos, que es lo más importante, y por suerte nos planteamos, la idea era llegar a primera, hacer lo mejor posible en reserva y llegar a primera, y bueno, a medida que iban pasando el tiempo nos dábamos cuenta de qué podíamos y qué queríamos, así que por suerte logramos el campeonato, que es una alegría enorme para la ciudad, importante ya que nos agasacaron de la mejor manera, así que muy importante para todos y muy contento.